chicos chicas gente no estoy bien es lo que hay la locura del bonsai bienvenidos a vamos a mirar los acodos que hicimos el del ficus hace unos tres meses creo que fue el 9 de marzo tenéis por ahí el vídeo vale a ver que nos encontramos porque me da la sé si a ver qué tenemos vamos a abrir sólo uno no tenemos tenemos no tenemos raíces por aquí estaba empezando con lo cual no nos sirve estaba empezando a tirar por aquí lo tenemos que dejar más tiempo no ha servido para nada este de aquí arriba este sí que tiene vamos a abrir el de arriba este ya me está diciendo el plástico que sí sabéis que en el chopo en el chopo digo yo en el ciclo no hace falta que lo tapemos y más estando aquí a la sombra si no sabéis que debería de ser haberle puesto una bolsa negra vamos a ver porque ésta no es la herramienta arreglando que viene curva a ver por aquí abajo si ésta la vamos a quitar porque ya las veo no lo vamos a llevar y luego cuando estemos mirar las raíces se ha salido incluso por fuera a la vez esta parte sí que lo ha hecho bien perfecto vamos a ver lo ha cogido todo mira qué raíces tenemos más chulas acordaros del sistema radicular en la este es el primario el secundario es el que nos interesa estas y nada aquí no lo puedo quitar lo tengo que hacer en casa con palillearlo está medio seco este o sea que vamos a cortar por aquí y nos vamos a llevar la pieza y está por lo intentaremos que es donde además estaba la curva chula he vuelto a cerrar ya lo veis lo vamos a dejar este me los iba a llevar los dos para pero he visto inicio que todo lo vamos a dejar ahora lo regaremos por aquí a ver porque me parece que lo ha apretado demasiado sabéis que arriba hay que dejarlo abierto un poquito abierto así le entrará el agua bien ahí vamos a dejarlo un poquito menos así así simplemente ese poquito y aquí lo vamos a cortar como no tengo otra cosa y como luego en casa vamos a hacer a ver cómo puedo con esto con esto tu tía con esto no se puede venga bueno como habéis visto el otro no cortaba este sí que corta a ver que no se nos caiga ahí está olé olé hemos limpiado esto todo este no me lo voy a llevar porque no voy a llevarme todo esto a casa o si ya vuelvo allí sabéis lo que os digo que me lo llevo todo y allí a ver de hacer esquejes si igual algunos esquejes no no me voy a llevar todo lo voy a cortar lo corto todo por aquí igual a ver los todos no porque sabéis que estamos en el piso mirar esta curvatura que natural y que chula sería bueno ya veremos no lo estudiaremos de momento lo vamos a cortar ahí va así y aún voy a llevar unos trozos vale pues ya está vamos a cortar un poquillo todo esto esto ya no es lo más adecuado pero aquí no tengo la herramienta de que sabéis que gastamos para los arbolitos para el bolsaje agarrando madre de dios bueno luego ya os contaré cositas ahora os quiero enseñar que mirad lo que he visto por aquí se ve bien las semillas están a punto de caramelo en cuanto caigan al suelo que ya veis enfoca el suelo que lo vean veis por aquí ya tenemos sabéis que las abrimos las rascamos un poquito la semilla y probamos las que he puesto en casa creo que no han salido pero bueno nada o paso os explico más cosas y no sé si lo empalmaré para codo si no pues no os perdáis el próximo vídeo si te lo pierdes te busco os cuento cosas por aquí tenemos el acodo habéis visto que tiene ahora lo veremos mejor unas raíces muy buenas no tengo akadama para meterlo en un en un colador que lo quería poner aparte le vamos a dar ya que tiene buenas raíces tengo una maceta de 40 centímetros de diámetro que la tengo parada llena de akadama kiryu humus de lombriz y tal es un ficus o sea que le va a ir perfecto fijaros lo que tengo de reciclado tengo que ir a por a comprar akadama y comprar kiryu y piedra volcánica también quiero comprar algo también entonces lo que voy a hacer de momento os voy a enseñar vamos a hacer esto que los tengo en agua son las ramas que he sacado las voy a cortar las voy a de sentar las vamos a meter en agüita unos días y se acabó vamos a a dejarle que tenga unas hojitas vale o no vale ya estamos esta me gusta mucho simplemente para que tire y mira para que tenga hojita le vamos a dejar así eso es simplemente nos vamos a quedar con esto vale esto no lo quiero para nada está ya están para ya están para esta se está baja en el medio no me vale simplemente me voy a quedar con esto veis a la agüita ahora le voy a echar un poquito de hormona esto para la basura no lo voy a intentar como tengo en el chale de mi familiar el tema vamos a cortar con estas están viejas un poquito igual luego le sirve esto también se lo voy a cortar esta de aquí está rota la vez seca vamos a dejarle un tocón está seca totalmente ya tendré tiempo de a ver ahí vamos a dar un poquito de verde no sé si lo veis bueno lo mismo que tenga que tenga alguna hojita porque siempre va a retirar un poco de savia esto está seco fuera no sé lo que voy a gastar luego vamos a ver primero sí si se coge está exactamente lo mismo vamos a cortar a ver que tenga por aquí eso es todo esto a la basurilla desde ahí podríamos sacar pero no no lo vamos a hacer que ya no me da ya no me da más el espacio el espacio sideral está por aquí a ver lo que quiero hacer y esta otra lo mismo quitamos lo dicho tengo que mirar una piedra porque no tengo para poder afilarla las voy a dejar en agua unos días a ver si como os he dicho con el tema de las hormonitas vamos a ver tí que tí que tí hormonas aquí las tenemos ahora sí me voy a poner la gafa porque si no me hace falta un litro de agua nos vamos a dejar un poquito ahí está bien para luego meterlas las dejaremos luego aquí metiditas y estos son ponía que eran pipiripiri que es que no me acuerdo ya para un litro no para aplicación foliar 5 mililitros para aplicación radicular 10 mililitros se las vamos a poner radicular vale 10 mililitros por litro entonces vamos a echar aquí un poquito 10 mililitros mira ni una cosa ni la otra le voy a poner 5 un poquito más ahí y arreando con eso tiene bastante vamos a enjuagar un poquillo ahí lo tenemos este se llama flower enraizante hormonal y pone que es para para todo entre otras cosas para leñosos árboles vamos a amanechar eso a amanear un poquito con esto mismo y lo vamos a dejar aquí un ratito luego lo sacaré lo tiraré eso y le pondré agua limpia a ver si este quiere la forquilla que esta forquilla no sepa que la quiero no sepa que quiero yo esta forquilla esto no lo quiero para nada este sí que puede salir chulo y este hombre es que luego igual mirad a veces esto también pasa cuando sobre todo cuando somos novato como esta pieza es más gorda más gruesa nos queremos quedar con ella pero resulta que si os fijáis está prácticamente recta lo veis hace nada un movimiento ya por aquí yo no quiero árboles como se comenta a veces este tiene 30 centímetros o 35 no quiero ese tipo de árboles entonces seguramente nos quedemos con esta imaginaros que sale el tronco así viene y hay movimiento qué significa eso que por aquí este trozo tampoco lo quiero vamos a retirar mira me van a salir dos esta por acá esta pensando en luego esta cortarla eh esta recta luego cortarla si se coge si luego tira raíces y como tengo esta que tiene la curva tan chula lo mismo le voy a quitar aquí mira y además está muerto el trozo pero malas malas están ya las tijeras estas eh de corto y así lo vamos a dejar vale a ver a ver si quiere que coja esto es un poco al tuntún lo que quiera salir que salga lo más importante ahora es la que vamos a hacer la que tiene las raíces la voy a preparar aquí luego corto me traslado al otro lado y lo tenemos listo que es lo primero que voy a hacer que he hecho con las tijeras acondicionarla limpiarla mira aquí exactamente lo mismo vamos a cortar por aquí este trozo la forquilla esta fea la vamos a meter también en agua vamos a quitar por aquí fuera el chupón fuera las ramas secas estas que no valen para nada esta también fuera eso es y así lo vamos a dejar oye luego igual de aquí no sé vamos a dejarlo a ver que hace si quieren coger más basurilla fuera esta está seca esta está seca esto está seco todo fuera pan para pan pan esta de aquí mirad aquí tenemos dos una y dos y lo mejor es que no sé si lo vais a ver aquí está saliendo a ver si lo veis por aquí a ver así lo veis ahí por aquí está saliendo un brotecito pequeñito verde lo veis ahí que significa que me voy a quedar con el brotecito verde mirad que curioso que estaban fusionando lo veis aquí estaban fusionando las dos ramas si hubiera llegado a tocarse con esta otra con esta otra que tenéis aquí abajo con esta otra que lo veáis es que estas cosas son muy interesantes la naturaleza veis que pasa el palillo pasa a través de ella por ahí si hubiera fusionado con ella se habrían fusionado ahí tres ramas que cosas es interesante fuera esto fuera esto siempre podremos esto y esto no lo queremos para nada esta rama tampoco la quiero pero se la voy a dejar aquí así esta tampoco la quiero esta seca esta seguramente me quedaré con esa con esta que tiene mirad que movimiento tiene este más chulo lo veis entonces yo la voy a cortar por aquí a ver cuando el movimiento nos da antes de cortarla quiero ver el movimiento esto tampoco lo quiero esto tampoco lo quiero y esto tampoco lo quiero voy a dejar esas cuatro hojitas como tira savia si quiere aunque es un ficus como tiene raíz quiero pensar espero que después de esperar tanto tiempo eh tengamos suerte vamos a quitarle los alambres vamos a limpiar o como os he dicho cortaré y me iré donde tengo la maceta que la tengo en el balcón y allí ya seguiré grabando y os lo lo vemos a ver si hay suerte y después de tres meses y si no habéis visto al principio del vídeo que el otro acodo tenía un principio eso que se le pone el principio de raíz blanquita pero no teníamos raíces como esta que vamos a ver esta es una maravilla fuera os la he enseñado antes mirad que raíces tiene mirad 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 todo esto son raíces se nota que ha estado estaba falta de agua vamos a limpiarla un poquito a ver donde tengo la otra bandeja limpia porque no la tengo aquí ah que la tengo ocupada pues lo vamos a hacer en un platico mismo vamos a limpiar un poquito esto es lo que os comenté el otro día si hubiéramos puesto el espadnum picadito nos cuesta menos de sacar que ahora esto ahora están ahora conforme lo voy sacando voy escuchando el crack crack significa que estamos rompiendo raíces siempre que podáis picarlo vamos a sacarlo muy despacito vamos a coger este palillo más fino aún que faena eh que faena me refiero de en fin que si lo hubiéramos hecho picadito ahora haces así y se cae todo ahora ya por aquí ya voy viendo el si estiramos las arrancamos despacito no tengamos esto sintiéndolo mucho tengo que hacerlo hay que hacerlo muy despacito a ver fijaros madre de dios si estaba por aquí claro esto se estaría cerrando él mismo estaba cerrando la la raíz ha hecho labio de cicatrización en la parte de arriba ¿lo escucháis? mirad, mirad que allá mirad, escuchad eso significa que estoy abriendo las raíces se han quedado ahí todas se han quedado ahí todas cogida, cogida, cogida madre de dios no me va a volver a pasar bueno, en el que hemos dejado allí sí volverá a pasar ahora en adelante siempre que vaya a hacer un otro acodo el espagnum picadito también se puede hacer con akadama que pedazo de que raíces como está cogida al mismo tronco también ahora cuando la tengamos limpia a ver mirad, ya la vamos teniendo ¿eh? ¡ay! aquí es que del fico no tengo nada que contaros ya sabéis de sobra que es un un árbol 4x4 esto es una máquina como vamos no se nos vaya el tiempo si se nos va el tiempo lo tendré que hacer en dos pero bueno no hay más remedio es que tiene... está bien enganchado ¿eh? ahí sin querer pum... aunque no queramos de las raíces cogidas iban... estaban bajando a través del tronco hacia abajo o sea, iban... querían salirse ya del... del acodo interesante... fijaros... fijaros... el labio de cicatrización ¿lo veis? o sea que... aquí puede salir luego un ebari... chulo... vamos a ver... podemos limpiar un poquito con la kuname despacito... despacito... siempre peinando porque... la kuname para estas raíces tan sencillitas no las puede... no las puede romper de hecho estará rompiendo algunas vamos... pero ya la hemos... así... vamos a peinarlas... bueno... vamos a cortar un poquito... por aquí... vamos a cortar todo esto por acá... y nos vamos a quedar... con todo el sistema radicular nuevo... aquí... este que está tan negro... no lo quiero... ahí está... esto también está... aquí... fuera... y ya está... porque siempre... sabéis que empiezo... empiezo... me vuelvo loco... un poquito más... y así ya la abrimos... cortamos... y nos vamos a... a la maceta... que si no... lo dicho... se nos va mucho tiempo... abajo también estaba haciendo... el labio de cicatrización... ahora voy a intentar cortar... lo más bajo posible... vamos a ver... ahora viene cuando la matan... con cuidadito... por... aquí... vamos a ver... que lo hagamos bien... que no nos carguemos más de la cuenta... mira... están ahí enganchadas... venga... sin prisas Andrés... sin prisas... ahora... la tenemos... ¿veis? hemos limpiado ya todo... ahora vamos a cortar... lo más pegadito... que podamos... por aquí... vamos ahí... despacito... listo... ahí lo tenemos... y con eso... nos vamos a quedar... a ver si le podemos rebajar... un poquito el tocón... así... podemos quitarle un poquito más... siempre va... a ser un poquito mejor... ahora esta... no tengo para ponerle... aquí... un tornillico... bueno... ya puede valer... a ver... podemos quitar aquí... un poquito más... estas sí que están... afiladitas... estas tenazas... si van bien... bueno... ahí está... mirad... ¿veis? ahora... son... son bastante gruesas... o sea... que no tiene por qué tener problemas... vamos a ver si es verdad... y... me lo quedo con los dos... sí... de momento sí... siempre va a haber... siempre vamos a tener tiempo... este tocón... que es muy recto... vale... a la guava... siempre vamos a... vamos a remojarla... siempre vamos a tener tiempo... para cortar... vamos a dejarla... ahí metidita en agua... y a ver si encuentro... bueno... ya la limpiaré luego... porque si no... volvemos a lo de siempre... a ver si encontramos por aquí... qué le podemos poner... aunque sea... porque no tengo madera... no tengo nada de nada... podría poner... esto no... le vamos a poner un CD... con este cacharrico... por abajo... y un tornillico... sí señor... así se lo vamos a poner... este... a ver... lo tenía uno... lo tenía uno preparado... aquí lo tenemos... mirad... se lo colocamos aquí... y ahora esto... lo pillamos aquí... lo colocamos... así en el centro del... esto no le va a hacer ningún mal... ¿eh? destornillador... destornillatore... destrell... no tengo nada de sacar la máquina... y apretamos un poquito... antes de apretar... vamos a sacar... las raíces... para que luego nos dé... un nevari redondito... como en la maceta... ahora lo vais a entender... en la maceta que lo voy a meter... es... enorme para esto... pues va a ser un poco... como si estuviese en el... como si hubiéramos plantado al aire libre... antes de cerrar... así... eso es... ahí lo tenemos... sobre todo... que no me lo clave... ahí está... ahí... así lo vamos a colocar... si os fijáis... este lado va a tener menos... pero... también es cierto... que tiene... raíces secundarias... blancas... muy chulas... muy chulas... muy chulas... vamos a ver... si quiere... pues nada... ya ha visto lo visto... os corto... hago la transición... y nos vamos... al otro lado... ahora nos vemos... bueno... aquí veis... para adelantar... está la maceta... 20... tendrá unos 35... profundidad... perfectamente... 40 centímetros... esto ya está... para tirarlo... la tengo aquí... muerta... planteé un romero... se murió... entonces... como estoy con una sola mano... y tengo que hacerlo todo con una sola mano... he preparado ya el hueco... lo vamos a colocar... tal que así... ahí está... a ver si no se quiere caer... vamos a echar un poquito aquí... eso eh... las raíces... cuidadito... aquí no hay nada que... palillear de momento... ni hay nada que hacer... a ver si lo veis... simplemente... lo ponemos tal que así... tengo que ir a por la Kadama... y Kiryu... y algunas cosas más... pues vince... todavía tengo medio saco... la verdad es que un saco de esos de... no sé si son 14 litros... o... o 20... no sé si es algo que me traje... te da para mucho... aquí va a tener espacio... eh... no he... no he... estoy por ahí... no he mojado la parte de abajo... porque cuando ponemos una... cuando vamos a hacer el nebari... ponemos madera... un cd... un ladrillo... lo que sea... es conveniente... eh... mojarlo por inmersión... porque ahora yo riego por encima... yo ahora echo el agua por encima... y toda la parte que queda... debajo del cd... que le hemos puesto... pues es más complicado que se... que se moje... vale... pero en este caso... estaba húmeda la tierra... porque aquí planteo unas semillas... que no han hecho nada de nada... total... que vamos a ver si quiere funcionar así... si nos da una alegría... sigo enfocando donde me da la gana... y vamos a ver... ahora lo vamos a regar... no le voy a echar por encima... porque no le he puesto pasta cicatrizante... y entonces ahora se la voy a poner... eso... por ahí... y esto ahora pues todos los días... eh... una regadita... ahora le echaré un poquito más... para que lo veáis... eh... nada... a ver si lo hago bien... pim... eh... gracias por suscribiros... gracias por... gracias por... gracias por todo... que si no ya... esto se va muy largo... eh... no te pierdas el próximo vídeo... porque si te lo pierdes... que sepan más que te busco... ya os iré contando... a ver si... funciona... y sacamos... en un par de añitos... tenemos un nevari chulo... y un... y un ficus... aquí interesante... chao... cuídate... chao...